Música Realmente la exposición estaba muy linda, realmente completa Y bueno, yo creo que es el fruto del trabajo de muchos años Cerrando un círculo donde tenemos hoy prácticamente Una exposición donde está completa Donde tenemos todos los sectores, todos los rubros Y realmente todo el público puede venir porque tiene siempre algo para ver Y bueno, con el cierre este monumental de Los Palmeras Con la filarmónica que fue el último show que se hizo Así que bueno, realmente creo que fue un broche de oro Para este gran evento que organizamos todos los meses en septiembre Hoy llega muy temprano la casa de Chola Estiman ustedes en el marco de los tres días ¿Qué cantidad de gente estuvo presente acompañando a Finaco? Estuvimos alrededor de los 35.000, 40.000 más o menos Lo que pasa es que nosotros tenemos este sistema de entradas anticipadas Y no sabemos si toda la gente viene o no viene Porque el control es en puerta, no se hace Porque la gente puede venir los tres días Sin ningún tipo de inconveniente Así que, pero más o menos creo que estuvimos en esa cantidad de público Quiero darte medio como primicia Que lo habíamos anunciado en el lanzamiento de Finaco Algo que estábamos ya trabajando para el año que viene Para Finaco el año que viene Y bueno, ya estamos teniendo las primeras reuniones Donde el año que viene realmente va a ser creo que una bisagra En lo que es la fiesta nacional de la cosechadora Donde vamos a hacer el primer remate de vacunos en pie Con mil terneras puras de Pedri y Holando a nivel internacional Eso ya estamos trabajando Reuniones con la cooperativa Guillermo Aleman Con los cabañeros, con los criadores Bueno, es un trabajo arduo Va a llevar mucho, mucho tiempo Pero bueno, por eso lo arrancamos con mucha anticipación Para poder llegar el año que viene con esta promesa que hicimos Y en el cual, bueno, ya varios sponsors importantes del país Empresas realmente importantes se han intervisado en esto Ya se han llegado a Finaco para decir Estamos presentes, los estamos apoyando Porque bueno, como te decía Realmente es un acontecimiento importantísimo Y donde vamos a dar ya el primer marco internacional A la fiesta nacional de la cosecha de Brasil Que quiere, que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Lo que quiere, que quiere, que la abrace Lo que quiere, que quiere, que la abrace Lo que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Lo que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace